A todas las personas que hacen posible el acto que vamos a realizar hoy. A los señores regidores, señoras regidoras, muchas gracias por haber autorizado en el presupuesto de egresos de este año esta partida que hoy vamos a aplicar. A la señora Margarita Pérez de Gándara, representante de la sociedad civil, y a quienes ustedes conocen muy bien. Al representante personal del gobierno del estado, el señor Pablo Martínez Carmona, queremos que le mande un saludo al señor gobernador y que le reconocemos que este recurso es de gobierno del estado, que le restituya al municipio el gasto que lleva el Cerezo, que se realiza en el Cerezo. Igualmente al director de obras públicas, el arquitecto Eberto Herrera, a nuestro diputado por este vigésimo distrito, el contador público Jaime Ventran del Río, al alcalde del penal, el licenciado Misael Sánchez Barajas, al teniente coronel retirado de infantería, director de seguridad pública, señor Manuel Hernández Pérez, a todos ustedes, a los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos nuevamente para dar fe de este trabajo que se está haciendo por delicias, de estos trabajos históricos que estamos haciendo por tener una mejor comunidad. porque cuando se hace un compromiso, es de hombres cumplirlos. Yo hice un compromiso con ustedes, los internos del Cerezo, y el principal fue rehabilitar los talleres de trabajo para que tuvieran un lugar digno donde desempeñar sus actividades que les van a ayudar a la redactación a la sociedad. Nunca se debe devaluar los compromisos que hacemos la gente que nos dedicamos a la política, porque al devaluarse se vuelven en promesas, en palabras, y es lo que la sociedad poco a poco se ha ido decepcionando, porque no se vuelve en realidad. Nosotros, palabra que empeñamos, palabra que cumplimos. Me refiero a que toda la cantidad de veces que hemos estado en nuestras instalaciones, les hemos insistido que se las vamos a mejorar. El Centro de Adaptación Social, que en este caso administra municipios de delicias, el artículo 115 constitucional lo marca muy claro, depende del Estado y debería depender del Estado de la Federación. Es por eso que el señor gobernador César Duarte Jaques restituye al municipio de Elicias una parte de los gastos que se originan aquí en el Cerezo, e hicimos el compromiso de no devolverlo al gasto corriente, sino de invertirlo en la infraestructura penitenciaria. Nosotros hace dos años nos percatamos que era indispensable que se pusiera mayor atención, en primer lugar, a la infraestructura de este Centro de Adaptación Social, que debido al buen trabajo que está haciendo Seguridad Pública, en este momento se encuentra sobrepoblado, pero también invertirle al proceso de readaptación de ustedes, quienes viven aquí adentro, y que estoy seguro que todos los días sueñan de poder volver a estar con sus familias, de volver a estar en la sociedad y ser personas productivas. Es por eso que nosotros somos una herramienta para que ustedes cumplan ese sueño. Por eso, desde la primera vez que acudimos aquí al penal de Elicias, buscamos la manera de que no solo se transforme el espacio público, sino que también con las actividades que se realizan con la sociedad civil, quien al final de cuentas es quien resuelve los grandes problemas de la sociedad. Los gobiernos siempre seremos un vehículo para que la sociedad resuelva sus problemas. Una inversión de un millón cuatrocientos sesenta y seis mil pesos, damos inicio a la primera parte de la remodelación del penal, en sus cincuenta años de existencia y para beneficio de doscientas personas. Los trabajos a ejecutar son construcción de celdas conyugales, rehabilitación de la zona de regadera, construcción de techumbre para los talleres del patio, cocineta, pintura general. Venimos a destacar la muestra de que cuando los órdenes de gobierno se unen, no hay imposible, porque el compromiso que afrontamos no lo pasamos, no se lo entregamos a otra orden de gobierno, sino que en conjunto hacemos hasta lo imposible para resolverlo. Aprovecho nuevamente para mandar un saludo a las personas de gobierno del Estado y del gobierno federal. Mi compromiso es regresar cuando se termine esta parte y seguir gestionando más recursos ante el Estado y la Federación para continuar con nuestro propósito. Existen por ahí muchas personas que demeritan este trabajo de gestión y que dicen que la presidencia municipal debería trabajar solamente con los recursos propios. No saben lo que es administrar, no conocen lo que es administrar y no conocen lo que es gestionar. Sería imposible para los municipios de todo México poder trabajar únicamente con recursos propios o con las participaciones que nos llegan por parte del Estado y la Federación. Es el trabajo de gestión lo que realmente hace productivo a un gobierno municipal. Y con mucho orgullo hemos reconocido que somos un gobierno gestor y nunca hemos sido mezquinos en la política. Nunca hemos dejado de reconocer los recursos que el señor gobernador o que el señor presidente de la República ha entregado a esta bella comunidad deliciense y que en sólo dos años hemos sido el gobierno que más recursos ha gestionado ante los diferentes órdenes de gobierno. Y eso no demerita en ningún momento, sino al contrario, habla bien de quienes constituyen este gobierno municipal 2010-2013. Quiero agradecer la disposición y el trabajo que han demostrado las diferentes organizaciones y colegios de profesionistas que están involucrados en la redactación de los internos. Muchas gracias, Magui. Muchas gracias a todas las personas que han trabajado para que ustedes tengan una mejor vida. A la diócesis, a todos aquellos que trabajan. Quiero resaltar también el buen trabajo del alcaide. Muchas gracias, alcaide, por su excelente labor al frente de este Cerezo. De esta manera damos testimonio de que el trabajo en la comunidad no se remite únicamente a tener bellos lugares o unas bonitas plazas o un buen pavimento o una buena iluminación, sino que la redactación social también forma parte de la transformación de delicias y seguiremos juntos transformando este bello municipio. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.